Imaginar. Formar en la mente la representación de sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad o que son o fueron reales pero no están presentes. Suponer o formar un juicio a partir de ciertos indicios. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Suscríbete y dale a like.